Los siete cosmos. El orden de los mundos en el rayo de la creación se manifiesta como todo proceso completo de vida, según su grado de condensación de la materia, encontrándose así siete órdenes de mundos, cada uno de los cuales vibra con una nota determinada de la escala musical. 1. Protocosmos. Este primer orden de mundos está compuesto por soles espirituales que centellean con infinitos esplendores en el espacio. Radiantes esferas que jamás podrán percibir los astrónomos a través de sus telescopios. Mucho se ha hablado del sagrado Sol absoluto y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos soles espirituales. La nota Do de la escala musical marca la vibración cósmica del protocosmos, el cual está regido por una sola ley. 2. Ayocosmos. Es el segundo orden de mundos, está compuesto por todos los cuerpos celestes que pueblan el espacio. Millones de soles y planetas que componen el universo son los componentes del ayocosmos. 2. Está controlado por las tres fuerzas primarias que regulan y dirigen toda creación cósmica. Positiva, negativa y neutra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La nota Si de la gran escala musical marca la vibración cósmica del ayocosmos. 3. Macrocosmos. Está formado por cada galaxia independientemente. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un macrocosmos, su capital cósmica es el Sol central sirio. Está gobernado por seis leyes. Un elemento mecánico entra a operar en este orden, porque las tres leyes primitivas divinales, dividiéndose en sí mismas, se convierten en seis originando el juego mecánico de cualquier galaxia. La vibración cósmica de este orden de mundos se efectúa con la nota musical la 4 de Uterocosmos. Constituyen el cuarto orden de mundos, nuestro sistema solar de ORS y todos los sistemas solares independientes que integran las galaxias. Las doce leyes que gobiernan el de Uterocosmos muestran un mayor grado de mecanicidad, de automatismo, de complicación, porque son de la duplicidad de las seis leyes que gobiernan el macrocosmos. Rige la nota musical Sol. 5. Mesocosmos. Este es sencillamente nuestro planeta Tierra o cualquiera otro planeta que gire en un sistema solar. El número de planetas del espacio infinito es tan numeroso como las arenas del mar. 24 leyes controlan este orden de mundos y por lo tanto, su mecanicidad es marcadamente mayor que en los anteriores. La nota Fa de la escala musical constituye la vibración cósmica del mesocosmos. 6. Microcosmos. El sexto orden cósmico está representado por el hombre. La célula germinal humana, compuesta por 48 cromosomas, nos muestra que son la representación de las 48 leyes que nos rigen en este estado humano. El hombre, con sus 48 cromosomas, vibra con la nota musical Mi. 7. Tritocosmos. Representa la parte inferior de cualquier masa planetaria. Es sencillamente el infierno, los reinos minerales, sumergidos a los infiernos atómicos, ubicados en las infradimensiones de la naturaleza, bajo la zona tridimensional de Euclides. Controlado por 96 leyes, y es preciso advertir que el número de leyes en las regiones abismales se multiplica escandalosamente. La nota musical Re constituye la vibración cósmica de este submundo. Controlado por 96 leyes, y es preciso advertir que el número de leyes en las regiones abismales se multiplica escandalos en las regiones de la naturaleza, bajo la zona tridimensional 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 de la naturaleza, bajo